¿Ya está grabando? Nueva temporada. Si te han preguntado o te has preguntado qué características debe tener una iglesia para que tú te debas de congregar, pues bueno, en este video te diré cuáles son esas características. Hace dos meses subimos un video donde te damos cuatro razones por las que tú debes congregarte. En esta ocasión te vamos a dar cinco características esenciales que debe tener toda buena iglesia. Así que, empecemos. El punto número uno es que se predique la palabra de Dios. Que sea un lugar donde nos alimentemos de buena palabra, donde seamos enseñados y corregidos. Un lugar donde aprendamos a vivir en santidad, a buscar cada vez más a Dios y de la autoridad de Jesús. Y un lugar donde aprendamos a ser verdaderos adoradores. Punto número dos, que está en la presencia y la unción de Dios. Si la presencia y la unción de Dios están presentes, créanme que es un buen motivo para estar en esa iglesia. Cada servicio se dedica a sentir la presencia de Dios. Claro, tú también tienes que ser sensible a su presencia. Y no distraerte en el servicio, ni salirte, ni dormirte. Punto número tres, que haya una visión. Y es que la iglesia donde nos congregamos debe tener una visión clara. Una parte importante de la visión debe ser alcanzar a todas las personas, no importa el estrato social. Sin visión, el pueblo perece, se vuelve perezoso y chismoso. Cuando hay visión en un ministerio, no hay tiempo para chismear, sino para trabajar. Del único que se habla es de las almas salvadas, de cómo Dios habló en el mensaje, de los cambios que Dios hace en nuestras vidas y de las metas que debemos de conseguir cada año. Número cuatro, que sea un lugar donde podamos dar y servir. Para que podamos dar y servir, necesitamos estar bien alimentados espiritualmente. Muchos servidores no lo están, por eso terminan secándose. La iglesia debe ser un lugar donde nosotros podamos desarrollar el llamado de Dios. No seas un cristiano que solo esté en las sillas oyendo. Actívate y pon a trabajar tu servicio en la iglesia. Desde limpiar los baños hasta predicar, el servir es muy importante. Y el punto número cinco es que haya coinonía en la iglesia. Coinonía es una palabra que hace referencia a la unidad y comunión que hay en la iglesia cristiana. Con eso estamos tratando de decir que exista un ambiente sano y amistoso y no de división o crítica. Es importante que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte para que esto funcione. Así que no te hagas. Ve y resuelve esos problemas con tu hermano o hermana. Y bueno, amigos, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, compártelo. Así que bueno, amigos, yo me despido. Abajo hay más contenido. Vayan a nuestras redes sociales. Los voy a dejar aquí abajito, en la descripción del video, para que ustedes nos visiten en Facebook y en todo lo demás. Así que por mi parte, esto es todo. Y nos vemos. Esenciales, se me olvidé de esenciales. ¡Wow! Ok. En esta ocasión te vamos a dar cinco características que debes buscar. ¿Por qué se me olvidé de esenciales? Esenciales. Esenciales. Cinco características esenciales que ya te da toda buena idea. Esenciales. Va, va, va.